Atención a esta hora, contacto con nuestro enviado especial a Egipto, Sabier Aldecoa, para conocer detalles en el día después de la primera vuelta electoral presidencial en ese país. Sabier, saludos desde Caracas, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué balance, Sabier, se puede hacer de estos dos días de comicios presidenciales en esta primera vuelta? Ya se habla de un alto porcentaje de votos escrutados. ¿Se asoma algún resultado, aunque sea de manera extraoficial? Según sus respectivos seguidores, Shafik y Mursi irían a una segunda vuelta. ¿Qué nos comentas? Saludos a todos los telespectadores de Telesur. Pues como bien dices, después de unas jornadas, dos días de cierta, bastante tranquilidad de las elecciones, las primeras elecciones democráticas de Egipto, ahora llega la incertidumbre. Estamos muy pendientes del recuento. Debemos decir que es un recuento no oficial, se están filtrando resultados. Normalmente tenemos filtraciones, por ejemplo, de los hermanos musulmanes, que están filtrando, pues como bien decías, que su candidato, Mursi, está liderando esta carrera electoral y pasaría a, como dices, porque no han conseguido los votos necesarios, pasaría a esa segunda vuelta. Las dudas ya aparecen en quién serán, quién le acompañarán en esta segunda carrera para la presidencia. Por un lado, como bien decías, está James Safi, que fue el excomandante de las Fuerzas Aéreas con Mubarak, fue un hombre de gobierno de Mubarak. Y por el otro lado, también tendríamos a Sabaji, que sería una sorpresa, porque es secularista, es un periodista que tiene muchísimo apoyo entre la clase obrera, con lo que esa segunda posición cambiaría mucho si escogen a uno o en otro, y el pueblo de Egipto debería decidir en esta segunda vuelta, que como bien decías, a mediados del mes próximo, Carlos. Ahora, Xavier, ¿qué porcentaje de participación hubo precisamente en esta primera vuelta electoral? ¿Qué han informado los observadores con referencia al desarrollo del proceso? ¿Alguna información que tengas sobre la situación de Mubarak en medio de este proceso comercial que se ha cumplido hasta el día de ayer? ¿Te escuchamos? Pues la participación ha sido bastante extensa, hemos de pensar también que Egipto es un país muy grande, son 50 millones los egipcios que están llamados a las urnas, más o menos hablan de más de un 50% de los egipcios que han ido a votar, estaríamos hablando de un porcentaje bastante notable, bastante considerable, así que debemos esperar también, por eso esa prudencia que comentaba al principio, esa prudencia a ver cómo serán esos resultados, porque estamos hablando de muchos votos y se tardará un poco en conseguir esos resultados. Por lo que respecta a Mubarak, que me preguntas, Mubarak ahora mismo está en un hospital del CAIR, está detenido y espera un juicio, espera la resolución de un juicio, porque se le acusa de las muertes de manifestantes. Hemos de recordar que más de 800 manifestantes murieron por la brutal represión de las fuerzas armadas egipcias. Así que mientras el país vive una jornada de libertad o la resolución de unas jornadas de libertad, tenemos que el dictador Mubarak lo ve desde prisión, desde prisión en el hospital y esperando a ser juzgado. Bien, gracias a Sabir Aldecoa desde el CAIR con los detalles del día después de la primera vuelta electoral presidencial en Egipto, que tuvo lugar los días miércoles y jueves, elecciones históricas por demás para escoger al sustituto de Hosni Mubarak. Se vaticina una segunda vuelta electoral que tendría lugar los días 16 y 17 de junio. El próximo martes se hablaría entonces ya de los resultados definitivos de esta primera vuelta.